Bueno, puesto que ayer ha habido un cabildo de toda la población, ha determinado que esto sí, a la oferta del gobierno del ministro de Minería, se debe nacionalizarse. Por lo tanto, nosotros tenemos ese propósito, ese contundente masivo del cabildo, y con eso nos hemos venido y estamos esperando de una vez que se dé su decreto supremo, nuestro presidente Evo Morales, y con eso nosotros empezamos a colquire, y bueno, está en las manos del Estado. Ya solución a este conflicto, ya nos han estado convocando a reuniones, tanto en Oruro, tanto en Caracol y tanto aquí, y no se puede decidir el gobierno. No sé qué es lo que quiere también la cooperativa, porque cuando ellos plantean primero que se vaya a la compañía Sin Chihuayra, se detractan y ahora quieren que ya también aceptar la propuesta de Sin Chihuayra. Como verá, aquí están las autoridades originarias, las autoridades de las instituciones, donde es el pedido del pueblo de Colquiri que se revierta al Estado. Sin Chihuayra. Sin Chihuayra. Sin Chihuayra. Sin Chihuayra. Sin Chihuayra. Sin Chihuayra.